Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Saludos a las audiencias respectivas de todos los medios. Caso Salvatierra. Caso Salvatierra. Bueno, Salvatierra es un paciente que ha quedado en una condición crítica, crónica. Nadie dice que no sea recuperable. ¿En qué medida está sujeto un poco a lo que es la naturaleza, la biología? En medicina 2 más 2 no es 4. Pero bueno, tiene un tiempo para recuperar, como todos sabemos. Y esperemos que logre su máximo potencial dentro de las posibilidades que tiene este problema. Bueno, estamos ahí gestionando con el equipo de salud, los familiares y toda la gente que tiene alrededor. Familias, amigos, por supuesto todo. Una pensión, por supuesto. Para que tenga toda la cobertura y demás. Hoy estuve hablando con el doctor Pantín y con una de las chicas de acá del hospital. Y vamos a gestionarle un subsidio como para que la persona tenga una continencia. Y aparte hablamos con una casa especialista que no es tan lejos como Capital ni como La Plata. Pero bueno, van a estar atentos de alguna manera al desarrollo de la vida de Salvatierra, ¿sí? Que es en Lobos, que es una institución que se encarga de hacer recuperación neurológica para estos pacientes. Y bueno, ya están al tanto. ¿Van a ser trasladado ahí? Y eventualmente el paciente en general se va a manejar de modo domiciliario. Claro. Va a tener todo un equipo de gente y eventualmente si lo requiere se va a hacer una consulta a este equipo especializado de recuperación o rehabilitación neurológica, ¿no? Que es el Lobos. O sea, en la casa de él han montado una especie de terapia. Sí, exacto. ¿Cómo se fue una terapia? Él lo que tiene es una traqueostomía, ¿no? Que, o sea, tiene un modo de ventilación distinta, si se quiere, un acortamiento de la vida aérea para no producir trabajo, que es lo que en general lo buscan estos pacientes tempranamente y le hacen una traqueostomía. En la semana se hace de... Si las condiciones están dadas, si el paciente no está inestable modinámicamente y un montón de otras consecuencias, ¿no? O el programa lo permite, o alguna otra patología no está evidente en el momento, en caso de una infección. Bueno, dentro de los plazos de lo que podamos nosotros surgir, el chico alternará entre el hospital, el domicilio y esta institución de rehabilitación neurológica. ¿Y eso a partir de cuándo se va a poner en... Y eso a partir de que estén las condiciones dadas en la casa. De momento se va a quedar acá el chico. Esto es lo que hablábamos hoy con el doctor Pantini y el equipo de salud. Así que, bueno. ¿Acá está en terapia? No, no, lo tenemos en la sala general. Cuando yo hablé con la doctora que nos derivó a Salvatierra, que, bueno, me llamó primero la directora, que era Carina Torres, del Romero. Del Melchor Romero de la Plata. Del Melchor Romero de la Plata. Me pidió si nosotros los podíamos recibir, como contrarreferencia, que se llama, cuando uno deriva a un lugar de mayor complejidad. Y, en general, después debe recibir cuando el paciente ya está en condiciones de recibirlo en la institución de uno, donde uno es origen, ¿no? Así que, bueno, como era de Saladillo y como corresponde, nosotros debimos hacer la contrarreferencia y no nos vamos a negar. Así que, bueno, estaban las condiciones dadas. Hablé con el equipo de salud, Fabi, Pantini y compañía. Y, bueno, estuvieron dispuestos, siempre solicitos. Aparte, ellos están en comunicación constante con la familia y demás porque se conocen. Bien. ¿Sí? ¿Sin despertar el paciente? Respecto de la evaluación cognitiva, las funciones cognitivas superiores, bueno, es un tema a desarrollar y hasta dónde puede recuperar el paciente. Una cosa es el estado de vigilia y otra cosa es el estado cognitivo superior ideal, que es la lucidez. Esta con la que vos me preguntás tu inquietud, eso es un grado elevado. Y él tiene un estado de vigilia, permanece despierto, permanece en un estado como si fuera de subconsciencia, para así entenderlo, como si fuera un estado crepuscular, por momentos que no sabe quién es, solo es sensaciones. Todos los pacientes, cuando han estado durante mucho tiempo ventilados, tengan o no una injuria cerebral, ¿sí? En general les cuesta conectar su cognitivo, sus funciones cerebrales, su razonamiento, con el cuerpo, que duran instantes en algunos pacientes, en otros tarda más. Cuando tienen una injuria cerebral, es más difícil conectarlo. Por eso uno los agarra, los toca, los llama, les dice el nombre, les murmura el oído, les pone música, les hace distintos estímulos para que el paciente, bueno, traerlo un poco al recuerdo de lo que era antes. Es como cuando uno tiene un problema psicológico y va al psicólogo y tiene que evocar viejos recuerdos para saber cómo salió, en caso de tener una patología emotiva, afectiva, ¿no? Director, una pregunta, bueno, en nuestro caso nos la hicieron a través de un mensaje y corresponde en esta oportunidad que tenemos la posibilidad de preguntárselo, para confirmarlo, para tener su opinión. En el momento en el que ingresó Salvatierra nos refirieron que no había neurocirujano y que quizá, bueno, el tiempo que tardó para descomprimir ese golpe, esa lesión tan importante que tuvo, pudo haber incidido en el condicionamiento y en las secuelas posteriores. No soy neurólogo, pero yo, mi opinión particular como médico, y que trabajo en la edad de terapia intensiva, no tiene que ver con ese tipo de evolución. Los hematomas enclavan y hacen un paro de la actividad cerebral cuando se encaba el paciente, ¿sí? No es por incuria, él tenía un golpe, se llama contusión cerebral, que es cuando tenés un machucón. Bueno, usted sabe que las neuronas están en el córtex, en la superficie, y cuando uno tiene, por ejemplo, ese tipo de golpes, se rompe el tejido.